La Guardia Civil desmantela en Cieza un clan familiar dedicado al cultivo, elaboración y tráfico de droga. En el domicilio familiar, ubicado junto a un colegio de primaria, se han incautado 30 kilos de cogollos de marihuana, 4 armas de fuego, 90 cartuchos del calibre 22 y los útiles para el cultivo indoor de las plantas. La conexión fraudulenta a la red eléctrica causó varios cortes de luz en la barriada.